Amigos, amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más, yo solicito Bueno, como yo les digo a la gente Y se los vuelvo a decir en los videos Ustedes mienten a la gente, pues, las mentiras se van a hacer realidad Bueno, con esto ya son dos veces que la cancha y me va haciendo un video de que supuestamente La adentran a violar, que la quieren violar Y ya, pues, está bien Canchi, si ves este video Yo sé que necesitabas tu casa y todo eso Ya tienes tu casa Tenías la posibilidad de vender terreno y hacer tu casa, pero no lo hiciste Yo mismo hice un video para que la gente te ayude y todo eso Le mentiste a la gente que no tienes marido cuando en verdad tienes marido Mentir es pecado Te lo vuelvo a repetir Ahora ya son dos videos más que me vas haciendo Otro día, que supuestamente entró Que era el Romario Junior que entró Que te quería violar, se quería llevar a bicicleta Ahora, hay otro video nuevamente que te entraron a violar Mejor yo ni, mejor ni de entreabelo No sé Si es que Te lo ponen a los titos falsos O es que tú te inventas eso O ellos te ayudan a inventar esa historia No sé con qué fin Pero amigos Si tú quieres herramientas, pues discúlpame Ya te estás pasando de lanza Pero como yo les he dicho cuantas veces Si ustedes hacen videos falsos y mienten a la gente Engañan a la gente con mentiras para sacarles dinero Pues ahora sí Si tú quieres decir que en verdad Te entran a violar Que te quieren violar Pues ahora sí Entonces como tú estás con tus mentiras Las mentiras se van a hacer realidad Quieres que en verdad sea un video Que en verdad salga Y que diga No, sí me violaron Pues va a salir un video de eso Y van a decir que sí En verdad te violaron Porque a mí sí me cansa de ver Cómo mienten y engañan a la gente Cómo Tratan De De timarla Digamos de timarla Porque Timar a la gente Con engaños y mentiras Estafarla Sacarle el dinero Eso se llama timar Así que amigos Hoy sí Yo vengo a hacer este video Y voy a poner el título Violaron a la cancha Sí Lo voy a poner así Y verán Y verán que va a ser un santo remedio Y ella nunca más va a sacar sus videos De que la quieren violar ¿Ya? Porque los mismos vecinos Me han dicho Ella tiene marido Entonces ¿Dónde está tu marido? ¿O piensas decir eso Para que Para que decir Que no tienes marido Y te sigan manteniendo Te sigan ayudando No, no, no Las cosas es Como yo les dije a ustedes Una cosa es Ayudar Otra cosa es mantener ¿Ya? Ella ya tiene su casa Tanto que quería su casa Hasta a mí Me conmovió el corazón De que Tenía una casa Solo con tablas Viejas Y todo eso Aunque ya le habían estado ayudando Así que amigos No hay que pasarse De lanza tampoco Porque todos Son pasados de lanza Primero Quieren una champita Después le hacen una casa Y ya después Quieren cerramiento Después quieren Amueblada la casa Después quieren Un amotito Un carrito Después quieren Una empleada Y así pues Después quieren Ponerse un negocio Así es como esta gente Va y Así es Como nada Les cuesta la boca Abrir Y pedir Por eso es que Ellos están mal Acostumbrados A eso Amigos Les invito A mi paypal Que vayan Los que quieran Apoyar Y yo lo hice Porque la gente Me ha pedido Ya No es que A mi se me salió La idea Pero bueno La gente Dice Quiero ver Si es en verdad Que van a apoyar Amigos Así es como la cancha Va a ser un santo remedio Verá que nunca más Va a ser esos videos Ya de Que la quieren violar Y quieren violar Pues Y si es mentira Te digo algo Si estás mintiendo Y de verdad Te van a violar Para que veas Y aprendas a mentir Amigos Y no van a salir Con el cuento Que Luisito pagó Para que la violen No Yo no pago a nadie Así que amigos Espero que les guste El video Yo sé que va a venir Mucha gente Pero es que ya cansa De tanta mentira Señores Ya cansa Cansa Aburre la mentira Y ver como esta gente Se la Vende todita A la A la pobre gente De buen corazón A mi me da pena Por la gente De buen corazón Pero son De buen corazón Con los que no Necesitan Amigos Nos vemos En otro video Bye bye